hola bienvenidos al laboratorio de bonsai en el vídeo de hoy haremos una comparación de dos enraizantes por un lado utilizaremos uno es creado artificialmente en un laboratorio y el otro utilizaremos hormonas naturales de lentejas si quieres ver cómo vamos a hacer esta comparación quédate a ver este vídeo adelante con la intro lo primero que haremos es una actualización más bien comprobación final de el resultado de los esquejes de ficus que hicimos tan finitos propusimos simplemente en diferentes sustratos sin ningún aditivo más sin ningún ninguna hormona enraizante nada parecido simplemente para comprobar si no se enraiza así en el siguiente en el segundo vídeo que hicimos una actualización de aquel primero fallaron algunos vimos que ya simplemente estaban muertos estos esquejes que dejamos aquí pues aún seguían vivos ahora veremos el resultado final y las conclusiones que podemos sacar en primer lugar vamos a comprobar el que es simplemente akadama no ha emitido ninguna raíz y el esqueje está totalmente muerto este esqueje nos ha fallado a continuación el que tenemos en artilla expandida este como vemos tampoco tiene ninguna raíz y el esqueje aunque aún se mantiene con vida pero no le vemos demasiado futuro no sé se acabará emitiendo raíces lo dejaré de momento pero no le veo demasiado futuro no creo que nos dé resultado finalmente tampoco en este sustrato y por último el que tenemos en grava volcánica igualmente no ha emitido ninguna raíz y aquí el esqueje sí que está totalmente muerto el único por lo tanto que nos ha más o menos funcionado se mantiene aún vivo es el de artilla expandida la primera conclusión que podemos sacar de esto es que los esquejes eran bastante finitos no podemos dejarlos tan finitos como pueden ser estos no vamos a obtener nada no tiene reservas esta ramita para dejar que puedan emitir raíces y va consumiendo estas reservas hasta totalmente secarse la diferencia de sustrato creo que no es tan importante en algún grado si para los esquejes necesitamos un grado de humedad elevado alrededor de un 80% pero no tiene que pasar de esto entre 60 y 80 creo que es lo más adecuado el problema de la akadama es que retiene demasiada humedad la grava volcánica retiene menos pero aún va reteniendo agua aunque también lo deja respirar al esqueje y como hemos comprobado el que nos da mayor resultado de momento simplemente que no se nos ha muerto es el de artilla expandida quiere decir que no necesita una alta humedad entre 60 y 80 por ciento lo que nos puede retener esta artilla expandida yo creo que bastante es bastante adecuado a lo que andamos buscando seguiremos esperando a ver si nos emite raíz este esqueje y en un otro vídeo haremos la actualización si realmente lo ha hecho o lo damos ya por finiquitado este tema el principal problema me parece que ha sido de que los esquejes son demasiados finos hay que tiene que tener un grosor adecuado la teoría es de que el árbol mantiene muchas reservas guarda reservas alrededor de todas las ramas todo el tronco por todas las dos va dejando reservas si cortamos este esta ramita muy fina tendrá muy pocas reservas y no le dará tiempo a emitir raíces tiene que ser lo suficientemente grueso como para que le dé tiempo por sí solo a emitir raíces y por lo tanto sacamos la conclusión de que no haremos más esquejes así de finitos no nos va a funcionar está comprobado hemos hecho seis esquejes así de finos y sólo uno se mantiene vivo pero no nos da igualmente el resultado deseado ahora dejando de lado ya el apartado de la actualización de estos esquejes vamos a hacer una comparación entre dos hormonas una creada aunque con sustancias naturales pero también añadido con otros aminoácidos otras sustancias para favorecer la germinación como es un enraizante cualquiera que puedas encontrar comercial de enraizantes comerciales hay bastante formato hay en polvo como tengo en este caso también los hay en gel y líquidos quizás en otro vídeo haremos comparación de cuál va a dar mejor resultado de los comerciales pero en esta ocasión simplemente quiero enfrentar dos que están en polvos secos uno que es el comercial y por otro lado vamos a experimentar con la hormona enraizante natural a base de lentejas pero en esta ocasión no te voy a enseñar a hacer este enraizante de lentejas porque creo que en la red y en youtube hay demasiada información de cómo realizarlo un vídeo más no nos aporta nada simplemente te voy a contar un poco cómo es la teoría pues simplemente es coger un puñado de lentejas ponerlo en el remojo 24 horas al día siguiente escurrimos esta agua tiene que crear una humedad y lo dejamos en un tarro tapado con un poco de aeración con unos agujeros si es posible hasta esperar que germine cada día hay que ir remojando otra vez este estas lentejas antes de que vayan germinando pues a los 4 o 5 días de estar cambiando el agua obtenemos esto una vez tenemos esto pues solo tenemos que triturarlo con un poco de agua a ser posible una de las aguas que hayamos tenido en el cambio como sabrás las leguminosas en general tienen bastante enraizante natural una hormona muy concentrada en todas ellas y por esa razón se utiliza desde lentejas alubias garbanzos cualquier leguminosa que germine hasta un estado como el que te he enseñado se tritura como te he comentado antes y se deja se extiende en una capa en una bandeja como quieras y se deja secar por unos días hasta obtener este polvillo que es bastante duradero podemos utilizarlo una vez terminado y triturado con agua pero guardando en la nevera puede aguantarnos un par de semanas como mucho si lo hacemos así en polvo tenemos para muchísimos meses ya que no va a fermentar no se va a probar para nada no tiene nada de humedad esto es una recomendación muy buena muy barata un experimento muy bonito de hacer en casa pero siempre estamos buscando los mejores resultados si nos da más resultado la hormona de enraizante comercial pues es la que mejor utilizaremos si nos funciona también la de lenteja pues ya tenemos un método y una versión mucho más económica como hemos comprobado con los esquejes de ficus aunque suelen enraizar bastante bien pero tenemos que tener claro que al ser tan finos no nos funciona por lo tanto he cogido unos esquejes de roble miren la hoja que bonita que tiene la hoja del roble es muy característica su hoja y el grosor de el esqueje es un poco mayor es prácticamente un poquito menos que mi dedo meñique y yo creo que con este grosor es bastante probable de que no se enraice pero no lo vamos a simplemente dejar así vamos a añadirle las hormonas vamos a utilizar la mitad de esquejes con la hormona enraizante comercial y la otra mitad con la hormona natural de lenteja pues simplemente vamos a hacerlo como tú sabes entre 10 y 20 centímetros los cortes del esqueje e intentar buscar un entrenudo que es generalmente donde se concentran las células que emiten estas raíces así es que voy a contar yo por aquí unos 20 centímetros no pasa nada entre 10 y 20 está bien vamos calculando otro por aquí tenemos 2 y aquí aunque este es muy finito no creo que nos funcione pero nos va a ayudar para anclarlo a la tierra lo cortaremos y además tengo que decirte que esta parte del esqueje como puedes comprobar es alguna parte verde no nos funciona para nada que sea verde siempre tiene que ser un poco leñoso cuando ya ha cogido el color del tronco y entonces es cuando nos funcionará mejor toda la parte verde la podemos quitar al igual que en las hojas hay que conocer un poco de botánica y saber por qué lo hacemos no simplemente escuchar lo que nos dicen sino comprobarlo y la mejor forma de comprobarlo también es entendiendo un poco cómo funciona la botánica una vez hemos cortado este esqueje esta rama las reservas que tienen toda esta rama se van a ir para las hojas al no tener raíces no va a realizar la fotosíntesis y lo que va a hacer es consumir todas las reservas y no nos dejará por lo tanto emitir raíces nos dificulta mucho la teoría es de que hay que cortar toda la parte verde y todas las hojas y como mucho dejar alguno en la puntita o como en este caso tengo alguna yemita ya que está a punto de abrir pues la dejamos este es un esqueje perfecto perfecto este es mucho más grande y en este caso pues igual seleccionamos las partes verdes fuera y las hojas de igual modo dejamos así con una estaquilla y esto lo eliminamos seguiremos haciendo así con el resto de esquejes bien aquí tengo 1 2 3 4 5 y 6 estacas nuestros futuros esquejes vamos a ver también cuál es la medida más adecuada lo que la información que podemos encontrar en cualquier sitio es que va entre 15 y 20 centímetros yo creo que es entre 10 y 20 centímetros por eso he dejado uno más largo para ver si esto nos funciona mejor o lo tenemos los otros 5 que son de parecido tamaño y veremos su resultado ahora lo que tenemos que proceder es a seleccionar nuestro sustrato como hemos comprobado en la prueba de los espejes en el experimento de espejes de ficus no necesita una alta humedad así es que yo lo que voy a utilizar es una mezcla de arcilla expandida que nos ha funcionado bien con grava volcánica una parte esto lo que hace es que no retiene prácticamente nada de agua le hace que circule bastante bien algo de humedad recoge pero le ayudaremos para que mantenga un poco la humedad pero que no pierda esa aire acción que tiene pues con sustrato universal esta mezcla es bastante adecuada a la vez que le retiene la humedad le aporta una aire acción y no excesiva humedad más o menos la necesaria para que funcionen bien estos esquejes simplemente tenemos que ver que el esqueje pongamos este no lo podemos dejar así tenemos que intentar introducir pues quizás una tercera parte de él porque tendremos varias posibilidades de este tenemos varias yemas latentes varios internudos donde pueden emitir raíces quizás nos permite por aquí abajo quizás lo emite por aquí arriba pero así multiplicamos más las posibilidades de éxito solo tenemos que mojar un poco nuestra base la que va a profundizar la pasaremos así un poquito solo que coja la propia humedad del esqueje la hormona sin mucho exceso y donde va a ir pues hacerle un agujero ya lo tenemos hacemos así con los otros dos y luego pasamos con la hormona de lentejas la hormona casera de lentejas ya tenemos uno con el otro procedemos igual una vez plantado pues ya lo tenemos hecho retiramos nuestras hormonas esto es todo nuestro sobrante y lo único que nos quedará es proceder a su etiquetado que es muy importante aquí ponemos en realizante comercial y la fecha de hoy y aquí el de lentejas ya tenemos lo único que nos queda ahora es regarlo abundantemente tampoco encharcarlo lo justo para que no se nos vaya la hormona por el riego por el desagüe cuando empiece a drenar ya a salir agua por debajo por los agujeros de drenaje paramos no deseamos que se nos vayan demasiado estas hormonas queremos que se mantenga en la base del esqueje para que le ayude a emitir raíces ahora que empieza dejamos de regar tenemos el primero el comercial y ahora vamos por el de lentejas igual un buen riego pero evitando que se nos vaya por el agujero de drenaje las hormonas que hemos puesto porque si no no hubiera servido nada ponerle si lo lavamos es lo mismo que nada no podemos hacer esta comprobación ya tenemos preparadas nuestras dos pruebas ahora lo dejamos un poquito a la sombra que le de los primeros rayos de luz y los últimos sin que le corra nada de aire porque esto va a hacer que reseque el esqueje no queremos que interfiera ningún cambio climático para que nos puedan fallar estos esquejes como se que te ha gustado este video te pido que me pongas un gran like si quieres continuar viendo los videos que tenemos en el canal solo tienes que suscribirte aquí abajo y como siempre activar la campanita para recibir el nuevo video subido si quieres puedes dejar también evidentemente un comentario aquí abajo de lo que te ha parecido este experimento y si te interesa que realicemos alguno más que tengas alguna duda para resolver puedes seguirnos igualmente en las redes sociales tanto en facebook en instagram y en twitter en las cuales puedes dejar siempre tus comentarios tus sugerencias tus fotos y todo lo que tenga relación con el mundo del bonsai esperándote en el siguiente video te dejo y me despido no 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 no